Compañeros, y bueno, miren, este esquemita es de un muchachón que se está tomando un agua, el agua de una botella, no una botella de agua que las botellas de agua no se pueden tomar bueno, ya después de esta onda gramatical se ven ahí las funciones del agua, compañeros vamos a empezar con las de su mano izquierda verdad, primero, regula la temperatura corporal el agua absorbe el calor excesivo si ese calor no es absorbido por el agua a través de sus enlaces por puente de hidrógeno entonces lo que se sobrecalienta serían las proteínas y estas se deforman y ya no hacen bien sus funciones y todo el metabolismo y todas las funciones que hacen las proteínas pues entrarían en un caos y rápidamente el organismo moriría entonces, compañeros, eso es en cuanto a regulación del agua ahora, constituye, dice ahí la segunda el 83% de la sangre 83% de la sangre entonces, pues ya sabrá, ¿no? la importancia no puede fluir la sangre a través de arterias y venas si no tiene agua si estamos de acuerdo, ¿no? entonces tiene que tener el líquido que hace que fluyan las células sanguíneas ¿si? es el agua que está contenido en el plasma sanguíneo para los de anatomía, pues ya lo saben para los que no estudian esa carrera pues les digo que la sangre tiene dos componentes los elementos celulares que se les llaman elementos formes son plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos y por otra parte están el plasma sanguíneo que es el líquido que tiene algunas proteínas sales minerales, nutrientes y toxinas pero que en un 83% es agua ¿si? entonces, sin esa agua pues la sangre no fluye no fluyen los elementos formes no fluyen los nutrientes no fluyen todo lo que acabo de mencionar ¿si? a través de las arterias y las venas ¿sale? ok otra función importante del agua es que elimina los desechos del cuerpo por eso si ustedes quieren tener una salud digamos aceptable pues deben de tomar agua eso ya lo sabían pero no sabían por qué ¿verdad? ah bueno pues porque el agua elimina esos desechos si los desechos no son eliminados pues entonces se intoxican ¿no? y si intoxican demasiado pues matan así de fácil entonces por esa razón debe de haber agua el cerebro tiene un 75% de agua compañeros ya pasándonos a las características que están al lado derecho tiene un 75% de agua ¿eh? entonces sin agua no ocurren las miles de millones de conexiones nerviosas no hay un proceso de razonamiento de concentración de memorización todo eso necesita enormes cantidades de energía por eso debe de haber mucha agua porque el agua es la que a través de reacciones de hidrólisis provoca que se produzca ATP al romper la glucosa el agua rompe la glucosa y de la glucosa surgen algunos derivados y luego empieza un conjunto de reacciones que se llaman ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones que van a favorecer que el ADP que es una molécula con poca energía se transforme a ATP una molécula con alta energía y de ahí obtengamos esa energía cinética necesaria para que se lleven a cabo las funciones de todos los órganos en este caso el cerebro el agua lleva nutrientes y oxígeno a las células a través de la sangre ya lo dije humedece los pulmones mediante la respiración y humedece también humedece también las mucosas compañeros no solamente los pulmones sino las mucosas ¿si? una mucosa que no esté bien hidratada por ejemplo la mucosa de la nariz se sufre micro fracturas o nano fracturas y por ahí entran patógenos que son bacterias virus y algunos protozoarios otra mucosa si no está bien lubricada como es la mucosa de la vagina pues lo mismo ¿no? y las mujeres consecuentemente tienen sus enfermedades la mucosa estomacal también si no está bien hidratada es más sensible al ataque de ácidos y otras sustancias irritantes ¿sale? bueno ayuda a convertir los alimentos en energía ya lo he venido diciendo a través de la hidrólisis de la glucosa y de la hidrólisis de otras sustancias nutritivas que liberan energía el agua favorece que esas reacciones se lleven a cabo la reacción se llama hidrólisis hidro agua lisis romper lo que el agua rompe para que un nutriente tenga efectos sobre el cuerpo un efecto energizante debe de romperse primero a través del catabolismo lo que la gente común y corriente le llama digestión nosotros bioquímicamente le llamamos catabolismo entonces ese catabolismo muchas veces no se puede llevar a cabo si el cuerpo no está bien hidratado y hidratar no es irse a comer cosas sólidas y acompañarlas con un refrescote más bien el refresco deshidrata porque tiene muchos solutos disueltos tiene muchos azúcares y eso no hidrata al contrario por una por una cuestión que se llama osmolaridad si en lugar de que se meta el agua del refresco a las células el agua de las células sale para contrarrestar la enorme cantidad de solutos disueltos en los refrescos y poder equilibrar las concentraciones osmóticas de solutos dentro y fuera de la célula bueno es algo bastante complejo pero bueno así funciona protege y amortigua los órganos vitales amortigua el agua es un amortiguador hay un líquido que se llama líquido intersticial y ese líquido intersticial es el que hay entre un músculo y otro una fibra muscular y otra inclusive entre un órgano y otro para que no haya un golpeteo demasiado severo sale inclusive en el corazón también hay las gruesas paredes pero están amortiguadas con líquido que pasa a través de ellos ¿vale? ayuda a absorber nutrientes bueno no solamente el agua libera energía sino que también mientras más disueltos estén los alimentos en agua es más fácil que se absorban representa el 22% de los huesos ya lo dijimos también amortigua articulaciones hay un líquido que se llama líquido sinovial que facilita el movimiento de una articulación con otra facilita que se hagan palancas ¿si? de primer, segundo y tercer género en los diferentes articulaciones que tenemos y además amortigua si tú saltas si tú brincas y choca el menisco con el epífisis de un hueso pues imagínate te va a dar este un dolor insoportable se va a dañar pero como tienes líquido ahí en medio de todas las articulaciones tienes agüita ¿verdad? y un agua especial un agua que lubrica que líquido sinovial no es nada más agua sino es un conjunto de sustancias que facilitan la lubricación y el amortiguamiento y finalmente representa el 75% de los músculos efectivamente los músculos son proteína y proteína algunos neurotransmitos transmisores si proteínas fibrosas y agua eso es lo que son ¿por qué hay mucha agua en los músculos? porque los músculos necesitan mucha energía y vuelvo a repetir el agua libera energía para que funcionen los músculos el cerebro el corazón que es otro músculo y los músculos grandes que impulsan las extremidades inferiores y superiores ¿sale? bueno y todos los órganos para acabar pronto ok compañeros espero que lo estén entendiendo y si no sigo esperando que les estén entendiendo ok chau